Por mi dichoso vos se tenga, quien por vos sufre pasión, pues es perdón al ardor, siendo vos la causadora de la muerte que yo muero. ¡Qué mayor victoria quiero que morir por tal señora! Pues con la pata más asedora, bien abasta la pasión, pues es perdón al ardor. Y pues hoy está linda y bella mi pasión, bello con huella, que a todo el mundo dais pena, ya nadie me dio de ella. No puedo tener que bella con tan dichosa pasión, pues es perdón al ardor.